hola que tal amigos sean una vez más bienvenidos a este nuevo vídeo que te traigo y te traigo una propiedad excelente aquí en barra de potosí a sólo 30 minutos de ixtapas y guatanejo te la voy a mostrar pues mira ya estamos adentro de la propiedad te traigo este excelente complejo que cuenta con una planta baja segundo nivel y tercer nivel hasta arriba con roof garden cuenta con su propio estacionamiento hasta para cuatro coches mira acompáñame de este lado tenemos en esta propiedad lo que es el biodigestor si cuidando siempre el medio ambiente tenemos árboles frutales como coco piña este tenemos chiles jitomatito todo muy orgánico y una terraza hermosa donde puedes estar aquí disfrutando con tu familia claro en la hamaca que no puede faltar estamos aquí en la costa y pues bueno vienes de la playa tienes arena pues sabes que antes de pasar a la propiedad te puedes echar un regaderazo lavarte los pies y ahora sí ven entramos a la propiedad entonces entramos a la primera planta de abajo tenemos este hermoso departamento que prácticamente está enorme de este lado tenemos lo que es la recámara principal si con excelentes acabados una buena cama esta casa es súper fresca tiene para poner aire acondicionado en toda la casa como puedes ver aquí tiene la instalación pero aquí mero ahorita donde estoy está corriendo mucho viento por si ves no estoy sudado en otros vídeos algo bien sudado está súper fresco tiene su propio baño que está súper grande realmente uff o sea no hombre imagínate estar aquí en la playa un buen chapuzón esta regadera caben hasta dos personas si todo muy muy estilo playa excelentes acabados tiene lo que es el lavabo para guardar cosas tiene lo que es su baño un hermoso espejo y sobre todo está muy fresca corre mucho viento ahora vamos hacia lo que es la sala y en esta en este lugar que es la sala cuenta también con el acceso hacia el comedor y la cocina y la terraza con la pared divisora también de parota excelente madera para este tipo de ambientes en playa esta es su cocina si es una cocina pues prácticamente con lo básico donde tenemos refrigerador estufa este para lavar los trastes y de este lado quiero que veas la hermosa mesa que tenemos de parota un tronco grande hermoso grandísimo todo esto es parota una mesa de cristal sus ventanas y también viene la instalación para aire aire acondicionado tiene también para que tú lo puedas cerrar pero la verdad de esta casa no le no tiene necesidad para que te soy sincero no tiene necesidad de poner aire pero lo puedes poner opcional y tenemos lo que es la terraza en esta terraza claro no pueda faltar pues la hamaca porque sin la hamaca pues para qué para qué estás en la playa si no hay hamaca y tiene su pequeño pues feeling que es este hermoso jacuzzi si o alberca como lo quieras ver pero créeme que está grande mira para que puedas ver la dimensión o sea está grande fácil caben cuatro personas aquí echarte estuchelitas y listo entonces tiene hermosa vegetación en lo que es toda la casa rodeado de naturaleza ahora vamos a ir al segundo piso y mira ahora vamos a lo que es el segundo nivel los escalones están pensados idealmente para descanso se llaman escalones de descanso que realmente no son altos son muy bajitos para que puedas disfrutar al momento de subir al segundo nivel y en medio de las escaleras tenemos lo que es la naturaleza una palma de coco muy bonita y muy exótica y pues bueno este segundo nivel cuenta con su propia terracita y lo que es la entrada hacia el segundo nivel también es una casa muy amplia si en este en esta recámara principal si tenemos lo que es el aire acondicionado ya instalado con sus camas y su y prácticamente todo para poderlo disfrutar tenemos también lo que es su su baño en este baño es igual que en la parte de abajo muy amplio cuentan con su baño espejo lavabo prácticamente todo de este lado tenemos lo que es la sala y a la vez una segunda recámara y en esta segunda sala o recámara igual tiene esas dos opciones pues también está muy amplia es una sala muy bonita muy alcolchonada que a la vez te puede servir como una segunda recámara en planta de arriba tiene con sus propias divisiones principalmente para lo que es el aire acondicionado o para lo que es los mosquitos si que déjame decirte realmente ahorita aquí no hay nada de mosquitos es súper fresco tiene también lo que es su propio baño de este lado que es igual a los demás y de este lado tenemos lo que es la cocina también va con su pared divisora y también cuenta con lo de para los mosquitos y también para lo del aire acondicionado acá de este lado tenemos lo que es la cocina igual completa muy bonita con lo básico que es necesario para pues ahora sí que cualquier persona también de este lado tenemos una pequeña barrita con sus tres sillas para poder platicar poder convivir y de este lado tiene una hermosa mesa igual de parota muy grande muy bonita sí y también tiene con sus instalaciones para aire acondicionado que la verdad pues ahorita recalco mucho es súper fresca la casa aquí podemos ver que tenemos lo que es el mosquitero si el aire simplemente lo puedes te puedes dar cuenta cómo corre el aire fíjate cómo se mueve la lo que es la palma pues ya estamos en el tercer nivel y créeme que esta propiedad realmente piensa siempre en la importancia de la naturaleza y no sólo eso también la importancia de poder disfrutar de un rico coco fresco imagínate venir a tu propiedad a un día de descanso y digas se me antoja un coco lo giramos lo tomamos y listo a disfrutar del día acompáñame ah perdón este seguimos mostrando la propiedad es que la verdad está excelente corre un rico viento mira está muy 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 fresca la propiedad excelente vista que tienes aquí desde tu azotea y por si fuera poco tiene un pequeño deck de madera donde puedes estar disfrutando con tus amigos techado y sobre todo tienes un hermoso balcón una hermosa terraza donde puedes disfrutar lo que es la naturaleza mira nada más que bonito entonces la verdad está muy bien esta propiedad está excelente inclusive aquí tenemos mire chilitos frescos pues oye imagínate te haces unas tiritas de pescado que mejor que sea algo orgánico o mejor aún dices quiero unos tomates pues aquí estamos sembrando ya los tomates para ese rico ceviche que quieras disfrutar de una manera orgánica mira la propiedad es muy bonita muy grande tiene lo que es aquí lo que es su baño y una pequeña este como bodeguita te interesa mucho esta propiedad te gustaría conocer más y quieres saber qué día puedes venir a verla mira un contáctanos a través de vía whatsapp y uno de nuestros agentes podrá agendarte la cita y te podremos mostrar esta propiedad créeme es única y está tan sólo unos minutos de la playa y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.